Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. El hígado es el órgano interno de mayor tamaño que habita en nuestro cuerpo. Gracias a las funciones que realiza, limpia la sangre y ayuda en la digestión a través de la secreción de la bilis, que descompone la grasa en ácidos grasos. Cuando existe un consumo excesivo de bebidas alcohólicas o malos hábitos en nuestra alimentación, podría dar origen a diferentes afecciones como el hígado graso. El hígado graso es una condición médica que puede ser básicamente por dos motivos principales. El primero es por la ingesta excesiva de licor, que en nuestros países es un hábito bastante frecuente. Y la segunda, que viene en crecimiento, es el consumo excesivo de azúcares. Algunas personas podrían presentar poca energía o alguna molestia en la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, los expertos señalan que esa enfermedad es silenciosa, es decir, que no presenta síntomas físicos. El hígado graso, desafortunadamente, en sus estadios iniciales no tiene síntomas, que es lo que nosotros los radiólogos venimos encontrando. Es básicamente pacientes que vienen a hacerse un chequeo, se les hace un estudio ecográfico, que es la forma, desde el punto de vista de las imágenes, donde se puede diagnosticar. Nosotros los radiólogos por ecografía estadificamos el hígado graso dependiendo la cantidad de grasa que esté adherida al parenquima hepático. Y de acuerdo a eso establecemos. Es importante tomar unas pruebas de laboratorio para medir la función hepática, medir los niveles de triglicéridos y determinar qué tanto daño metabólico hay en ese paciente. Una de las grandes interrogantes que muchas veces surge es saber si existe una cantidad adecuada de consumo de bebidas alcohólicas que no represente riesgo para la salud del hígado. La radióloga Marlene Murillo nos explica. La cantidad, digamos que no puede ser estandarizada para todas las personas. Un consumo de licor en escasa cantidad y con poca frecuencia es realmente la clave para no llevar nuestro hígado a un estado tóxico. El hígado es el órgano encargado de regular la mayor parte de los niveles químicos de nuestro cuerpo. Es por esto necesario adoptar algunas medidas para mantener una buena salud en este valioso órgano. Nosotros debemos tener un consumo bastante moderado de bebidas alcohólicas y asimismo una reducción significativa de los alimentos ultraprocesados y de los azúcares, sea en su forma simple o industrializada para que no tenga tanto esfuerzo y tanta toxicidad nuestro hígado. Es necesario mantener una adecuada salud de nuestro hígado, ya que a través de este importante órgano se depuran y eliminan las toxinas de nuestro cuerpo, descompone medicamentos y sustancias alcohólicas, también ayuda a digerir los alimentos y juega un papel primordial en la creación de proteínas necesarias en el sistema inmune para combatir las infecciones. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Verida.